El día de hoy hemos tenido esta reunión con los maestros para programar nuestras actividades de la próxima festividad de Allende, que vamos a hacer el desfile y queremos principalmente tener ese contacto con los maestros para que el desfile se luzca, para que sea un desfile en el que todos los padres de familia, la ciudadanía pueda disfrutar de las actividades que hacen las escuelas, que se pueda lucir y por supuesto, pues es un día para nosotros muy especial, por eso pues invitamos a las maestras, a los maestros y es que el día de hoy gracias a la convocatoria del Secretario de Desarrollo Social a través de la Dirección de Educación y la participación activa de la Comisión de Educación en el Cabildo, es que se llegó al acuerdo que el día de hoy tuviéramos esta reunión con todos los maestros y maestras para poder ponernos de acuerdo y hacer un desfile de primer nivel. 169 aniversarios cumple nuestro municipio y creo que pues es una celebración que todos los allendenses siempre esperamos, que el día de la fiesta de Allende pues venga un espectáculo padre, que podamos divertirnos, que salgamos en familia, créanlo que para nosotros lo más importante es que las familias disfruten de esta fiesta, es una fiesta del pueblo, es una fiesta de la ciudad, entonces queremos que todos disfrutemos de ello, por eso para nosotros es muy importante hacer esta conexión con los maestros y maestras y que ellos tomen las mejores decisiones en relación al contingente que se llevará a cabo el día del desfile, además de la participación de también otras empresas que por ahí estamos convocando para que nos acompañen también y sea una fiesta verdaderamente del pueblo, que eso es lo que queremos, que lo disfrutemos en familia, con los amigos, con los vecinos y que realmente recordemos la grandeza de nuestro Allende, los que son 169 años ya de su fundación y creo que es digno de hacer una gran fiesta para hacer esta celebración. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!